Ariana Grande es una de las celebridades más importantes en la actualidad. Con este grado de popularidad, tienden a generar datos curiosos, algunos ciertos y otros no. Por este motivo, les he preparado 7 datos curiosos de Ariana Grande. ¡Vamos con el video! 1. Ariana siempre ha sido millonaria, pues su madre es CEO de una importante empresa, y su padre es un importante diseñador gráfico. Además, Boca Ratón es una zona muy exclusiva y lujosa donde vivió de pequeña. 2. El perro de Ariana tiene una cuenta de Twitter con más de 11.000 followers, y eso que no pone nada desde 2012. 3. Janet McCarty hizo público el número de celular de Ariana sin querer. 4. Sus papás se inspiraron de la princesa Oriana de la caricatura Félix el gato, para elegir el nombre de su famosa hija. 5. Su peculiar media cola de caballo fue el resultado de que para su papel de cat, tuvo que tenerlo por muchos años a pelirrojo, lo cual maltrató su cabello, y con su media cola lograba hacer que no fuera notorio el daño a su cabello. 6. Ella vive en Los Ángeles, en una casa que tiene más de 100 años de antigüedad, y en la que antes vivió Francis Ford Capola, famoso director del Padrino. 7. Ella es alérgica a las bananas y a los gatos. Paradójicamente, en la serie, su personaje se llama Kat. Estas fueron las curiosidades sobre Ariana Grande. Esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. ¿Me interesa por qué piensas? Comenta, ¿qué te ha parecido el video? Y si quieres que siga haciendo datos curiosos sobre celebridades, no olvides darle like al video. ¡Suscríbete al canal!